Va a ser más o menos quién tiene la culpa, quién le toca pagar si se nos fuga un responsable. Tú vas circulando y llega un carro por atrás y te pega, ¿verdad? Y te avienta contra tres carros más adelante. Puede ser uno, pueden ser muchos. ¿Qué pasa con la responsabilidad si el que te pegó se da la fuga? A ver, ¿ustedes saben? ¿A quién le toca pagar? De la producción nadie me sabe decir. Esa duda muchos la tienen aquí. Va a llegar tu ajustador, si es que tú tienes seguro, y te va a decir. Pongamos yo de ejemplo. A mí me pegó y me aventó. El responsable es él. Él tiene que pagar a todos, pero se fue. ¿Qué va a pasar? Oye, Daniel, va a llegar mi ajustador. Me va a decir, tú eres el responsable. Y yo voy a decir, pero no, a mí me pegaron y me aventaron. Sí, pero se te fueron. Oye, pero tengo las placas. Sí, pero tú ahorita, al momento, te tienes que hacer responsable de todo. Si yo tengo seguro, digo, pues está bien, ni modo. Yo como sé cómo aplica, voy a decir, pues ya ni modo. Déjate, firmo yo la responsabilidad para que tú seguro le pagues a todos los de adelante. Y me repares mi carro con un deducible también. Tú te vas a molestar. Yo no, porque yo lo sé. Tú te vas a enojar mucho. Vas a decir, es que no es justo y es que no es válido. Los seguros y las leyes no siempre son justas. A usos y costumbres. Porque está el fundamento. Si tú, antes de manejar, supieras esta información, vas a aplicar la misma que yo de, uy, güey, sí es cierto, me la aplicaron. Ni modo, te firmo y vámonos de aquí. ¿Tú qué vas a hacer si no tienes seguro? ¿Alguien de aquí sabe? O te vas a quedar con la bronca. Tienes que pagar de tu lana. ¿Qué vas a hacer? No, pero es que yo no quiero aceptar mi responsabilidad porque fue el del otro. Y los de adelante te van a decir, pues sí, güey, pero ya no está. ¿Quién me va a pagar a mí? Tú le tienes que pagar. Este caso es triste, es feo, pero es la realidad. Como tú sabes, yo en mis videos no te engaño. Y muchos de ustedes se enojan porque piensan que yo les digo mentiras. No todos, ¿verdad? Pero por ahí me sale uno que otro de que no, no es cierto eso. Lee, investigale poquito. Cada que tú tengas una duda en mis videos, investigale poquito. Lo vas a encontrar en la guía de Slinda y en el reglamento de movilidad. Sí varía de cada estado la legislación, pero este en específico que te acabo de dar es para proteger a todos los afectados que están adelante de ti. Y precisamente para eso se hizo, para tener un responsable, porque si no, nunca iba a pasar. Todo el mundo se iba a quedar con su chipote pensando que le chocó uno que ya no está. Y todos se iban a quedar así. A ver, ¿quién nos paga? Pues nadie te va a pagar porque ya no está. Por eso la ley hace responsable. A una persona, te guste o no, te toca ser responsable y te toca pagar, ya sean daños o sean lesiones. ¿Qué es lo que pasa y la diferencia de tener o no seguro? Pues que con el seguro la lana la pagan ellos. Si no tienes seguro, te toca a ti pagar. Es una situación fea, es una situación triste. Si como no, yo lo sé, pero así funciona.